La diverticulitis es una urgencia y en este vídeo voy a hacer la diferencia de la diverticulitis con las otras enfermedades del espectro de la enfermedad diverticular que precisamente ya hablé en otro de mis vídeos que justo les voy a dejar enlace aquí que de los espectros anteriores son diverticulosis y la enfermedad diverticular sintomática pero la no complicada. El día de hoy voy a hablar sobre la diverticulitis justamente la diverticulitis es el proceso complicado en un escenario de una enfermedad diverticular requiere atención temprana oportuna y especializada quédate en este vídeo y estoy seguro que encontrarás información muy útil que te va a ayudar a cuidar la salud de tu familia y tus amigos yo soy el doctor Jesús Macías y bienvenido a mi canal. Para empezar nuevamente voy a hablar sobre los divertículos de forma muy rápida recuerden que los divertículos son como pequeñas bolsitas que se forman en el intestino unas pequeñas bolsitas que predominan sobre todo del lado izquierdo hay escenario que no da síntomas y hay escenario que sí da síntomas en el escenario de síntomas se puede complicar en una diverticulitis y existen muchos grados que precisamente lo vamos a hablar más adelante. La diverticulitis se define como un proceso inflamatorio agudo de esta parte del intestino que presenta divertículos como se diagnostica lo ideal para poder diagnosticar este proceso agudo es a través de estudios de imagen de preferencia una tomografía. Esto es importante y quiero que lo recuerden la tomografía es el estudio de elección sobre todo para poder no sólo diagnosticar sino también clasificar el grado de inflamación que tiene un paciente con diverticulitis porque existen muchos grados que ya lo voy a hablar más adelante. Y me van a preguntar cómo es que se presenta cómo puedo yo diferenciar la diverticulosis de la diverticulitis son distintas se parecen los nombres son como similares bueno nada más para fines prácticos que ya lo había hablado en otros vídeos la diverticulosis es no tener síntomas y la diverticulitis es tener los peores síntomas de acuerdo. ¿Cómo lo podemos diferenciar la diverticulitis es también un dolor sobre todo en fosa ilíaca izquierda que predomina del lado izquierdo que incluso también puede ser generalizado es decir todo el abdomen. Pero este dolor es tan intenso que el paciente sí requiere acudir incluso a un servicio de urgencias requiere una atención médica temprana el dolor no es soportable incluso requiere dosis de analgésicos es un dolor más intenso más constante que incluso dificulta que un paciente pueda caminar que pueda dormir incluso es un dolor muy persistente. Además también se acompaña de datos de respuesta inflamatoria cuáles por ejemplo fiebre alta mal estado general es decir cambios en la frecuencia cardíaca deshidratación disminución en la cantidad de producción de orina entre otras cosas. Si es un estado más grave que incluso el paciente y esta es mi recomendación deben de ir a urgencias o con un médico especializado precisamente para poder tratar esta enfermedad ya que es una urgencia. ¿Qué se debe hacer ante un paciente con una sospecha de diverticulitis? Va a llegar al servicio de urgencias ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mi recomendación es que se haga una tomografía. La tomografía es un estudio que nos permite es como unos rayos X nos permite ver toda la parte del abdomen como una especie de fotografía y así nos permite clasificar la enfermedad diverticular. Existen distintas clasificaciones sobre la diverticulitis pero para fines prácticos solo voy a hablar ahorita de la de HINCHI. HINCHI nos permite clasificar qué grado de enfermedad tiene y es muy importante esta clasificación porque precisamente de esta parte el tratamiento y vamos a clasificarlo de distintas formas. HINCHI 1 es un proceso inflamatorio local es decir se hace la tomografía y en el estudio de tomografía se observa un proceso inflamatorio local engrosamiento del colon cambio la grasa y no se observan datos de perforación de salida de líquido prácticamente está localizado. La diverticulitis HINCHI 1 esta diverticulitis tiene que tratarse puede incluso tratarse de forma domiciliaria pero mi recomendación es que sea vigilancia de forma hospitalaria y requiere tratamiento como ayuno medicamentos antibióticos analgésicos y vigilancia estrecha. Algunos pacientes muy seleccionados pueden incluso vigilarse solo en casa incluso algunos pueden tratarse sin antibióticos esto está demostrado precisamente en algunos estudios de países nórdicos pero bueno aquí en latinoamérica y eeuu la verdad es que la recomendación es que se realicen vigilancia de forma hospitalaria y sobre todo por alguien experto en enfermedad diverticular de preferencia coloproctólogo gastroenterólogo. El segundo escenario es la enfermedad HINCHI 2 el colon está tan inflamado y de cierta forma genera un proceso inflamatorio distante al colon se forma una colección de pus un absceso puede ser cercano al colon o incluso puede ser distante y al hacer la tomografía bueno se ve el engrosamiento del colon y se ve una colección un absceso ya sea cercano al intestino o distante. Este escenario si requiere mucha sutileza para poderle dar tratamiento ya que hay muchos tipos y varía mucho más del tamaño del absceso que del proceso inflamatorio porque porque del tamaño del absceso podemos decidir si un paciente requiere antibióticos requiere un drenaje con una punción o requiere cirugía. De acuerdo la gran mayoría de los pacientes por fortuna sólo pueden se tratan habitualmente con antibióticos y en ocasiones también requieren la punción guiada de un drenaje guiada por ultrasonido o tomografía para poder drenar este absceso que está localizado dentro del abdomen. El tercer escenario es la diverticulitis hinchi 3. La hinchi 3 es un proceso inflamatorio local pero además el absceso ya está generalizado es decir está en todo el abdomen se genera una peritonitis lo que le llamamos peritonitis. Esta peritonitis genera un dolor abdominal más intenso mayor ataque al estado general más fiebre este escenario es definitivamente una urgencia que se tiene que hacer en estos casos bueno se hace la tomografía se clasifica como hinchi 3. Este escenario tiene que ir a quirófano porque porque el proceso inflamatorio ya está en todo el abdomen ya tiene una peritonitis hay que llegar a quirófano y darle tratamiento que se los voy a comentar más adelante porque hinchi 4 que es el cuarto escenario tiene que tener o tiene más o menos el mismo tratamiento que hinchi 3. hinchi 4 quiere decir que el intestino estaba tan inflamado que se rompió por completo incluso la materia fecal se fue hacia todo el abdomen y genera una peritonitis fecal entonces estos dos escenarios hinchi 3 y hinchi 4 son escenarios muy graves y que requieren tratamiento quirúrgico temprano. Hay varias opciones en el tratamiento quirúrgico y esto más que nada es como para que tengan un escenario o un espectro general de lo que se puede hacer o de las decisiones que tomamos nosotros como cirujanos en el quirófano. Para fines prácticos hay dos tipos de tratamiento el primero consiste en quitar un segmento del intestino el intestino grueso enfermo quitarlo y de forma temporal dejar el intestino a través de la pared abdomen que le llamamos colostomía y la parte del recto bueno cerrarla. Ese se le llama el procedimiento de Hartman es uno de las técnicas más utilizadas sobre todo porque la gran mayoría de los pacientes en este escenario tienen un tejido muy inflamado y es una cirugía de urgencia en malas condiciones clínicas. El otro escenario de quirúrgico consiste más o menos en lo mismo es decir quitar el segmento intestinal enfermo pero en vez de dejar el intestino a través de la pared abdominal se conecta nuevamente en el mismo tiempo quirúrgico se le llama resección primaria con anastomosis. Esta sección con anastomosis también tiene buenos resultados sin embargo tiene que hacerse bajo ciertas condiciones buen criterio médico buena técnica quirúrgica bien seleccionado al paciente es tiene la ventaja definitivamente que el paciente bueno no requiere una segunda cirugía para reconectar el intestino de acuerdo. Este abordaje cómo se puede hacer bueno puede ser una cirugía abierta tradicional o incluso la paroscópica dependerá mucho de los recursos del hospital de la experiencia del cirujano de las características clínicas del paciente si lo tolera o no muchos factores juegan en por qué escogemos una u otra técnica algunos pacientes que van a ver este vídeo bueno pues ya van a estar operados probablemente de este proceso inflamatorio. Es necesario definitivamente sí porque esto afecta o pudiera llegar a afectar incluso la vida si han llegado hasta aquí recuerden suscribirse a mi canal muchas gracias por apoyar este proyecto en salud estoy seguro que les está dando información muy 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 valiosa que les puede ayudar a tomar mejores decisiones y bueno pues si les está gustando déjenme un like suscríbanse háganmelo saber en los comentarios compártanlo con algún familiar muchas gracias. Ahora qué sigue después de la cirugía diverticular qué es lo que va a pasar o cuál es el pronóstico a futuro tendrán cáncer tiene alguna asociación deben de hacerse estudios extras ok vamos a ver esto es lo siguiente. Los pacientes que tuvieron un episodio de diverticulitis hinchi 1 que fue un proceso inflamatorio sí sí importante pero no tan grave para requerir una cirugía qué se tiene que hacer bueno definitivamente cambios en el estilo de vida tienen que cuidar muchísimo muchísimo la dieta incluso tienen que tomar antibióticos para evitar o disminuir la probabilidad de que vuelvan a pasar estos episodios. Se recomienda si son mayores de 45 años hacer una colonoscopía y realmente la probabilidad de que vuelva a aparecer un nuevo episodio de diverticulitis es bajo sobre todo si se hacen estos cambios en el estilo de vida. Para el escenario de hinchi 2 en el hinchi 2 la probabilidad de que pueda volver a pasar existe es mayor por supuesto pero por entonces tienen que estar con un seguimiento guiado por un especialista hasta que pues prácticamente pase todo este proceso inflamatorio. La probabilidad depende mucho sobre todo del cambio del estilo de vida la obesidad el tamaño del absceso el tamaño del proceso inflamatorio si se drenó no se drenó etc etc si hay varios factores que juegan a favor o en contra de que vuelva a repetirse un episodio de diverticulitis hinchi 2. Para el escenario de Hinchi 3 y Hinchi 4, aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía y tuvieron el procedimiento de Hartman, es decir, quedaron con el estoma. Lo que sigue precisamente es pasar todo este proceso inflamatorio, recuperarse de esta cirugía y en un momento después pueden ser tres meses, seis meses, un año, dependerá de cada caso, pero considerar la reconexión intestinal para regresar a la vida habitual. Durante este tiempo se recomienda sí, cambios en el estilo de vida como a todos, colonoscopía y una preparación adecuada para realizar esta reconexión intestinal de forma exitosa. Para los pacientes que se les hizo cirugía y se reconectaron en el mismo momento, ¿qué hay que hacer? Bueno, cambios en el estilo de vida, no me voy a cansar de decirlo. Disminuir el consumo de alcohol, de tabaco, mejorar el consumo de fibra, bajar de peso, hacer ejercicio. Bueno, ya saben, ya no lo voy a hablar porque ya lo he hablado en otros de mis videos, pero sí les recomiendo que se hagan una colonoscopía. La colonoscopía está indicada sobre todo porque gran parte de estos procesos inflamatorios no solamente están localizados a nivel del intestino. Entonces sí es necesario ver el resto del intestino para ver que esté sano. Si un paciente tuvo un tratamiento adecuado y tiene buen seguimiento, ¿es posible que vuelva a aparecer la enfermedad diverticular? La verdad es que es muy raro. Depende mucho obviamente de cada paciente y hay que individualizar, pero un paciente que ha hecho los cambios en su estilo de vida, que ha quitado todo esto que ya les comenté, la probabilidad de que vuelva a aparecer la enfermedad diverticular es muy rara. Muchas gracias por ver este video y justamente les voy a dejar aquí el enlace sobre el tema de pólipos en colon que hablé justo con el doctor Juan Pablo. Es una serie de tres videos que precisamente hablamos sobre los pólipos en colon. Estoy seguro que les va a ayudar mucho esta información. Gracias por ver el video.